El reto más grande hasta ahora se acerca Con el objetivo de en cada batalla Un estallido a alcanzar Y llevar los combates a la arena digital Una intensa competencia nos espera Y hay que estar listos para todo Esto es El Campeonato Baymaster No te pierdas el Campeonato Baymaster Podrás verlo en Facebook el 17 de Octubre La primer parte Y las finales el 24 de Octubre Los enlaces están en la descripción Mientras entra a baymasterinvitational.com Para tener más información